¡Oh, carayos, Nacho y yo la pelotinha! Paulinho, se acabaron las tonterías, es hora de sacar el Prime. ¡Madre mía! ¿Cómo ha evolucionado, Nacho, eh? De suplente titular. Muy buenas, chicos, soy Paul Ferrer y hoy tenéis todos los capítulos del suplente modo carrera. Espero que disfrutéis mucho y que os guste este vídeo. Pero antes, no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito y dejar un buen like. Vale, os dejo 3 segundos. 3, 2, 1... Empecemos con el vídeo. Bueno, otro partidito más y hoy vuelvo a casa. ¡Hombre, Nacho! ¿Qué tal estás? Oye, hoy jugamos con los últimos de la liga, así que hoy te quedas en el banquillo, ¿vale? ¡Que vuelvo al banquillo! O sea, que juego de ala. ¿De ala? ¡Ala de suplente! ¿Cómo te he echado de menos, eh, amigo mío? ¡Oh, caraca! ¡No sé qué me lo he visto en el fútbol! ¡Horre, Paulinho! ¡Oye, Paulinho! ¡Qué golazo, eh! Nacho, ¿tú cómo vas? Pues, míster, estoy en directo... ¡Muchas gracias, Juanito, por esos 20 bits! Nacho, qué golazo hiciste la semana pasada. Si es que estoy en mi Prime, tío. ¡Ozil, peluca! ¡Ozil, pero qué haces, que esa es tu banda! ¡Ozil, retirado! ¡Madre mía, míster, pero si es que Ozil no hace nada! Pues anda, que tú, Nacho... ¿Pero qué dices, míster, si le estoy preparando un bocata a todos los compañeros del equipo? ¡Viva el finiquito! ¡Ala! Toma, Paulinho, el bocata. ¡Carayo, bocata de paella española! ¡Muchas gracias! Bueno, otro partidito más. Y hoy juego de la posición que más me gusta. ¡Suplente! Venga, Nacho, que tú juegas de titular, ¿vale? ¿De titular? ¿Pero qué dices, míster? Si yo por contrato tengo un par de días en el banquillo, así que a mí no me rayes, ¿eh? Oye, míster, este banquillo se cae a cachos, ¿eh? Ya ves, Nacho, eso es de un enfado tonto del otro día. Al menos sigue mi cartelito. ¡Yamig, la pone! ¡Madre mía! ¡Perdemos 1-0! ¡Nacho, ¿sabes o qué? ¡Salir a jugar! ¿Qué dices, míster? Si yo estoy viendo el draft de la Kid Lee, igual me apunto y todo. No veas, estáis todo el mundo con la Kid Lee esa. Nacho, el suplente en la Kid Lee. ¡Oh, carayo, míster, estoy muy cansadinho! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos, cariño! ¡Army, cambio! ¡Oh, caray, que brasil que me lo ponemos por el Nacho! ¡No! ¿Qué le ha fallado? Nacho no feliz. ¡Madre mía! ¡Que Nacho ha perdido su pran! Es que hemos perdido por mi culpa. He ido de chulo creyéndome el mejor jugador del mundo y solo soy un suplente. Así que volveré a ser yo. Dale like si confías que Nacho saque su prime otra vez. Otro partidito más y hoy... ¡Míster, ¿de qué juego? Nacho, te voy a dar otra oportunidad. Juegas de titular desde el primer minuto. Desde el principio, pero... Pero eso se puede. Venga, anda, Nacho, que empieza el partido. ¡Ánimo, Nachito! Ahí va, que ha venido la chica que me gusta. Voy a darlo todo. ¡Madre mía, Paulinho! Tenemos que remontar esto, ¿eh? ¡Carayo, Paulinho y modo chica bonito! ¡Anda, menudo corazón! ¡Fuera el radio para que... ¡Fuera, Paulinho! ¡Qué goloso, Nacho! ¡Vamos! ¡Pámonos con un round! ¡Hola! ¿Has visto? ¡Hemos ganado el partido! ¡Ya, Nachito! ¡Qué bien! Bueno, me tengo que ir, ¿vale? ¡Adiós! ¡Oh, Paulinho tan feliz! ¿Qué? Paulinho me ha traicionado. Ahora vais a ver mi prime de verdad. Comienza Nacho, el modo historia. Bueno, otro partido más y hoy empieza lo bueno. Mira, Nacho, date prisa que... Nacho, ¿y ese look? Bueno, da igual, tú hoy juegas de... ¡Shh! Cállate, míster. Hoy yo juego de titular. ¡Paparri de perfecto! Hola, soy Nacho y siempre he sido un suplente. Pero desde que mi mejor amigo Paulinho se fue con mi crash, solo quiero convertirme en jugador profesional de fútbol. Bienvenidos al modo carrera. Capítulo 1. De suplente a titular. ¡Ay! Bueno, Juanquillo, amigo mío. Hoy nuestros caminos se separan. ¡Nacho, Nacho, Nacho, Nacho! ¿Quieren ver mi prime? Pues vais a ver mi prime. Ahí va, Nacho, se rea, te a uno le deja sentado a Nacho Darrio. ¡Madre mía! ¡Por qué ha hecho que goloso! ¡Vamos! ¡Joder, Nacho! ¡Caray, qué golazo! Nacho es brasileño. ¡Dentro para Paulinho! ¡Papolinho, esto es todo, esto a aplicar! ¡Nacho, si solo la pelotinha! Ahí va, Nacho, vea, Paulinho completamente solo. No se la pasa. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Nacho está enfadado. Vale, a ver, Nacho, Paulinho, venid aquí. ¿Qué pasa, Mister? Pero si vamos ganando. Pero bueno, ¿qué pasa aquí, tío? Parece que no soy ni compañero. ¡No, Mister, es Nacho, que no pasa la pelotinha! Mister, él ya no es mi amigo. Así Paulinho no feliz. A ver, aquí somos un equipo y yo soy el entrenador. Si queréis ver quién es el mejor de los dos, mañana hacéis unas pruebas y el mejor se queda en el equipo. Y el que no, se va. ¡Paulinho modo activado! Bueno, otro día más y hoy toca el duelo definitivo. Nacho contra Paulinho. Venga, anda, Nacho, date prisa, que Paulinho te está esperando. ¡El, Mister, silencio! Estoy grabando mi próximo celebrazado. Sí, sí, Paulinho, tú baila, tú baila, que te queda poco tiempo en el club. En el capítulo anterior del modo carrera, el enfado entre Nacho y Paulinho se ve reflejado en el campo. Y el entrenador les comunica que quien marque el mejor gol se queda en el equipo. Capítulo 2. El duelo entre Nacho y Paulinho. Venga, chicos, colocaos. Nacho, empiezas tú. Vale, Mister. ¡Vamos, Nacho! Va por vosotros, ¿eh, chavales? ¡Vamos, cariño! Estoy en mi prime. Nacho, Nacho, Nacho. Ese es mi hijo. ¡Paulinho, te toca a ti! ¡Ánimo, Paulinho! ¡Vamos, carayos! ¡Vamos, pilho! ¡Obrigado, mamiña! ¡Esto va por ti! ¡Carayos! Mister, no se va fácil. Bueno, a ver, chicos, ya tengo los resultados. Vale, Mister, ¿quién es el mejor de los dos? Habéis quedado de empate. ¿Lo veis, chicos? Los dos sois muy buenos y tenéis talento. Y lo más importante, si queremos ganar partidos, tendréis que jugar juntos. ¡Oh, Nacho! ¿Sopa de macaco? Pero si esto no cambia, habrán consecuencias. Vale, chicos. Bueno, otro partidito más y seguimos en el prime. Venga, Nacho, date prisa, que llegas tarde. Acuérdate, pásasela a Paulinho, ¿vale? Sí, sí, Mister, yo se la paso. Ya ves tú, hasta que se la paso. En el capítulo anterior del modo carrera, Nacho y Paulinho aprenden que si quieren ganar partidos, tienen que jugar juntos. O eso parece. Capítulo 3, el dúo dinámico. ¡Ah, Nacho, niño! ¡Yo qué bonito! ¡Qué solo! ¡Pero, Nacho, eso es falta! ¡No, qué tal! ¡No, tú, 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 tú! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Han echado esa patiña! ¿Qué? Nachiño, somos amics. Gracias, Paulinho. Ahí va, Nacho. Se la pasa para Paulinho. Paulinho, madre mía. ¿Se ha quedado un auto gasel, chuta? No, no, no. Se la pasa para Nacho. Eso es, chicos. Jugando juntos. ¡Oh, Nachiño! ¡Qué golazo! ¡Qué atarajos de Dragon Ball! ¡Vale, Nacho! Paulinho, venir aquí un momento. Dime, Mister. A ver, chicos, se acerca el final de temporada y, lamentablemente, el club no puede pagar la ficha de dos jugadorazos como sois vosotros. Así que, lamentándolo mucho, uno de vosotros dos se tiene que ir del club. ¡Oh, caray, Paulinho preocupado! Que se tiene que ir uno de los dos. Otro día más y hoy es el último partido de la temporada. ¡Venga, anda, Nacho! ¡Salir a disfrutar! ¡Vale, Mister! ¡Oh, Nachiño! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! En el capítulo anterior del modo carrera, Nacho y Paulinho se reconcilian. Pero el entrenador les comunica que uno de los dos tiene que abandonar el club. Capítulo 4. La separación. ¡Vamos, chuta, Paulinho! ¡Vamos! ¡Diego lazo! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, con el Nacho! Bueno, se acaba la temporada, pero hay que hablar de mi futuro. ¡Vale, Nacho, Paulinho, venid aquí! ¡San viña! Otra victoria, ¿eh, Mister? Vale, a ver, chicos, como ya os he dicho, uno de vosotros dos se tiene que ir del club. Bueno, a ver, Mister, yo el año que viene quiero tener muchos más minutos. Nacho, lamentablemente no contamos contigo para la próxima temporada. ¿Cómo? Pero, Mister, si he jugado increíble. ¡Oh, caray, Paulinho triste! El club ha preferido quedarse con Paulinho. ¡Ew! Lo siento mucho. ¡Ew, Mister! Si Nachiño se va, Paulinho también. Paulinho, no, no, por favor, podemos hablar. ¡Que nos vamos los dos del club! Otro día más y hoy es el día más duro de mi carrera. Hoy me voy del club. Venga, Nacho, despídete del banquillo. En el capítulo anterior del modo carrera, el entrenador de Nacho le comunica que no cuenta con él para la próxima temporada. Y ahora, ¿qué hará Nacho? ¿Se va a retirar? Capítulo 5, La Llamada. Ahora sí que sí, amigo mío. Hoy te digo adiós. Parece que fue ayer cuando todavía tenías todas tus piezas. ¿Y cómo olvidarme de todos esos golpes que te dio el Mister por perder tantos partidos? ¿Cómo echaré de menos ver los partidos desde este banquillo? Me he quedado sin club y lo mejor va a ser retirarme. Si es que no valgo para nada. Menudo golazo. Oye, Nacho, ven aquí. ¿Yo? Voy. Soy Paco, el entrenador de Las Palmas. Hola, yo soy Nacho, encantado. Hemos visto tus últimos partidos y eres un auténtico crack. Queremos que fiches por nosotros. Por otro club. Pero me gustaría que ficharais también a mi compañero Paulinho. Para Paulinho no tenemos presupuesto. El crack eres tú. No. Ahí va, la mejor dupla. Ahí va, Paulinho, para Nacho, Nacho, gol. Fichas por nosotros, por Las Palmas. O un Nachiño se queda. Paulinho ha vuelto triste. Toma, un regalín. Muchas gracias, Paulinho. Me lo llevaré a todos los lados. Te echaré de menos, amigo. Nacho, ponme aquí. Nacho, lo ha corto. Un saludo, Nacho, Nacho. Nacho, por favor, Nacho. Nacho, lo ha corto. ¿Cómo? Que ya se ha acabado el vídeo. No te preocupes porque os dejo por aquí otra recopilación de vídeos que seguro que os va a encantar. Y por fin, Nachito es titular.